Tantas cosas, Manuela. Tantas cosas. ¿Terminó ya de jugar a la guerra? ¿Jugar? Sí. Es un juego para hombres traviesos y empecinados. ¿Ya te has olvidado hasta de bailar, Martín? No. Me pareció ver algo. ¿Algo? ¿O alguien? ¿Alguien, Manuela? ¿Es Carmen Puche esa que escapa? Sí, es Carmen. Qué chiquilina. ¿Y por qué escapa? Será porque la miré fijo. ¿Te parece que da miedo mi cara? Tendrás que recortarte la barba. Esa facha está bien para andar por las quebradas con tus gauchos. Pero aquí, en los salones... No es cuestión de pelo, Manuela. Deben ser los ojos. Han visto mucha miseria y mucha muerte. Perdóname un segundo. Voy a ver por qué se esconde Carmen. Si por la barba o por los ojos. Gobernador, suerte encontrarlo a solas. ¿Usted recordará mi litigio con los nevares por esa partición de escoype? Sí, sí, por supuesto. Usted tiene toda la razón. No, no, no. Justamente hemos llegado a un acuerdo. Ellos se quedan con los campos y yo profito de las 200 cabezas de ganado que quedaron de la escuela de los Gómez. El gobierno queda con las manos libres y se acabó el pleito. Ya veo que nos van a sacar todo el trabajo ustedes. Se van a repartir hasta el último yuyo sin gran conflicto para que no les toque ni un real. Con permiso. ¿Descubriste la verdad? Sí. Los nevares se quedan con los campos de escoype y zorrilla con las 200 cabezas de ganado. ¿Qué es lo que no han destruido los godos? Los muebles que no pudieron llevarse los quemaron y destrozaron las casas de muchos patriotas. Me cuesta creer que Pesuela haya dado esa orden. Me da vergüenza decirlo. Pero la nuestra no la tocaron porque Román... No te avergüences, Macacha. He aprendido a querer a mi cuñado. Sé que en el fondo de su corazón es tan patriota como nosotros. No sé si será tan patriota como nosotros, pero me ha permitido seguirte y se ha quedado con los niños cuidando a lo nuestro. Es más bella que tus sueños. Carmen Pucho. Es mi amiga y te admira. Pareces una diosa pagana comiendo esas uvas. Cambian de color con la luz. A veces son verde oscuro y ahora casi parecen azules. Nada puedo ofrecerte. Solamente desolación. Una tierra en armas. Y una tienda en un campo de batalla. Tal vez es lo único que busco. ¿Sabes cuáles son las horas de un guerrero? Las aceptas. Las quiero. ¿Qué puedo ofrecerte? Una patria. La tendrás a ella y a mí. Hasta la última gota de mi sangre. No, no es solo que la provincia esté pobre. Es que los ricos no quieren dar más. Piensan que nunca volverán a tener tráfico con Lima y guardan sus reales bajo siete candados. Son los candados que tomaron cuando les dijimos que eran libres de la dominación de los godos. Me parece que están confundiendo libertad con abuso. Vamos a tener que inventar una mordaza para que los demasiado vivos dejen morder un pedazo a los que parecen demasiado sonso. Porque eso parece mi gaucho. Míralo. Cuando los llamamos a la lucha, ahí están poniendo la cara y todo lo que tienen ante los fusiles del enemigo. Y después, en tiempo de paz, se quedan con las chuzas y los garrotes inútiles entre las manos endurecidas. Esperando que los que los mandamos a guerrear, les digamos dónde están el surco o el arado o la tierra que ya no les pertenece. Estos hombres han peleado por nosotros. Les han matado los hijos. Les han cerqueado ranchos y haciendas. Ya lo sé, Belgrano lo dice. También en Tucumán las tropas hambrean. Y San Martín Conarapos cruzó la cordillera. Pero entonces no puede haber lujos para nadie. O le devolvemos esto a los godos y somos sus criados para siempre. Acaban de traer este parte, gobernador. Rondo ha sido derrotado en Sipe-Sipe. Volvemos a tenerlo aquí, Guruchaga. Si el rey me ha designado para la defensa de sus intereses y ha alejado a Pezuela del mando de la tropa, es por un solo motivo. Debemos cambiar de estrategia. Hace ya tiempo que estamos en América. Tiempo más que suficiente para advertir la incapacidad del ejército real. Vamos a terminar con la leyenda de los gauchos centauros. Los barreremos con nuestras fuerzas llegadas de España. He jurado clavar las banderas del rey en las torres de Buenos Aires. ¡Ajujuy, salta! Las doy por tomadas. Si vuestra merced me lo permite, no es tan fácil dominar a los gauchos de Güemes. Ningún bandido rotoso puede enfrentar a soldados y oficiales que obligaron a temblar a Napoleón. Cierto. Bajo nuestras órdenes están los mejores soldados del mundo. Siete mil hombres y dieciséis cañones. Los mismos que vencieron a Napoleón en Europa y a Bolívar en América. No será Güemes quien los detenga. Yo la nieta partido para tomar Jujuy. Bien. Hace tiempo que sueño con ver dos cabezas cortadas. La de Asensio Padilla y su mujer Juana Azurduy. Cállate y limítate a conducirnos. Para ello has cobrado una buena cantidad de onzas. No les va a ser tan fácil entrar en Jujuy. Esta noche les haremos otra corrida. Va a ser mejor esperar hasta la madrugada, Juana. Los refuerzos de Goyo están al llegar. Me gusta el principio de la noche, Asensio. Los hombres están ansiosos de vengar sus huertos. Un sueño reparador hasta el alba no les quitará la gana. Descanso hasta la madrugada, soldado. ¿Te acordás la proclama del comandante? La independencia o la muerte son la causa del honor. Pelead guerreros intrépidos, animados de tan santos principios, que la provincia de Salta y su jefe velan por vosotros. ¡A Gracias. ¡Te acero! ¡Te acero! ¡Aaah! ¡Basta! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!